hola bienvenidos nuevamente a nuestro canal el poder del cupón mi nombre es fátima y el día de hoy les estaré presentando esa pequeña compra que estoy realizando en la tienda de cbs estas ofertas comenzaron el 7 de febrero y termina en el 13 así que comencemos estoy realizando la oferta de las loréal que esta semana están en oferta gastas 30 y te regresan 10 de extra para el límite de uno por tarjeta esta oferta ya la había hecho con otra tarjeta pero en esa tarjeta tenía mejores cupones así que dije de aquí soy y vámonos entonces estuve agarrando dos toallitas de 5.99 dándome total de 11 98 y una crema l'oreal angel perfect de 19.49 dándome total de 31 47 estuve ocupando un cupón de 5 dólares para crema hidratante l'oreal una de 6 dólares de l'oreal angel perfect 5 en l'oreal facial care 4 en 20 de cuidado de la cara como limpiadora o hidratante y dos dólares digitales y doctores manufacturero y dos dólares impresos de l'oreal dándome total de 26 en cupones a los 31 47 le quito 26 dejándome a pagar 5 47 pero me regresan 10 por el l'oreal y 3 del club de la belleza dándome total de 13 de recompensa quedándome gratis con una ganancia de 7 53 es el cupón de 5 dólares para hidratante de l'oreal el de 6 dólares en l'oreal angel perfect el de 5 en 10 de l'oreal facial care el de 4 en 20 para el cuidado de la cara el de 2 dólares digital para l'oreal y estoy usando 2 dólares manufacturero y 2 dólares impresos para l'oreal también estuve realizando la oferta de las colgates esta semana están en oferta compras 2 te regresan 8 de extra packs están participando estas que tienen un precio de 4 99 yo vi que ni a gladi le estuvo haciendo así que dije yo vamos a intentarlo entonces están a 4 99 me da un total de 9 98 tenía dos cupones de 2 dólares en 5 de colgate y estuve ocupando dos cupones de 2 de un dólar para colgate dando un total de 6 en cupones a los 9 98 le quitó 6 dejándome a pagar de 398 me regresan 8 quedándome gratis con una ganancia de 4 dólares con dos centavos ahí están los cupones que estuve ocupando aquí les muestro cómo me estuvo quedando esta compra las dos toallitas 11 98 la l'oreal angel perfect 19 49 y los dos colgates 9 98 no me en total por todo de 41 45 como pueden ver aquí están los cupones todos los que les enseña anteriormente me da un total de 32 en cupones a los 41 45 le quitó 32 dándome a pagar 9 45 pero me regresan 8 por las colgates 10 por las l'oreal y 3 del club de la belleza dándome en total de 22 en recompensa quedándome gratis con una ganancia de 12 55 aquí les muestro mi recibo como pueden ver ahí están los productos que estuve adquiriendo las colgates las l'oreal es como pueden ver todos los cupones me pasaron perfectamente estuve rolando 9 de extra pagando sólo 45 centavos es el extra para de 10 de l'oreal y aquí les muestro el de 8 de colgate muchas gracias por ver nuestro vídeo no olvides suscribirte si aún no lo has hecho nos vemos en el próximo vídeo bye